En Cali se gradúa la primera promoción de 30 tecnólogos en administración hotelera del Valle del Cauca, formación dirigida al talento humano ya vinculado al sector, en un convenio adelantado con el SENA, con el sector turístico y hotelero y gastronómico del Valle del Cauca. Los beneficiarios de la formación aportarán a sus respectivas empresas conocimiento y estrategias para mejorar su competitividad, productividad y prestar un mejor servicio. Con esta certificación, la cualificación del talento humano vinculado al gremio hotelero contribuye al desarrollo del sector turístico y estimula el mercado internacional, aporta al crecimiento sostenible y a la competitividad de Colombia.